Ahora continuamos con las opciones de el playlist La primera que tenemos es editar o edit Donde aquí vamos a tener opciones como cortar, copiar, pegar, duplicar y borrar Estas aparecen ahorita en gris porque no tengo nada seleccionado Luego tenemos las opciones para mover un clip a la izquierda, derecha Arriba y hacia abajo con la tecla shift de nuestro teclado Es decir, seleccionas uno por ejemplo, así Y lo único que tienes que hacer es darle shift y luego la tecla de flecha hacia arriba en tu teclado Y lo vas a mover hacia arriba La de abajo, hacia abajo, izquierda y derecha Normalmente esta opción no la vas a utilizar porque es mejor simplemente seleccionar el clip y lo mueves tú como tú quieras Después tenemos la opción de reescalar el clip desde la izquierda Lo cual es hacer esto Si lo tienes desactivado solamente podrás hacerlo desde el lado derecho La siguiente opción básicamente bloquea cuando le das clic derecho a un track y le das bloquear a contenido Esto quiere decir por ejemplo si seleccionas lo que es un padrón y lo pones aquí Pues simplemente no te aparece esta acá Solamente te va a aparecer el que ya lo bloqueaste Esta opción funciona en conjunto con esta de acá Así que si necesitas esa opción de bloqueo, déjala activada Luego tenemos mutear, desmutear Tenemos para insertar espacio, cortar e insertar el espacio, borrar espacio y cortar la selección Igual ahorita no aparece porque no tengo nada seleccionado Pero normalmente esto tampoco lo vas a utilizar Digo, si quieres cortar o algo simplemente utilices lo que es la herramienta de corte Y si quieres mover algo de izquierda a derecha lo haces Si quieres añadir espacio lo haces Así de sencillo Realmente no hay necesidad de utilizar estas opciones Creo que te toma más tiempo Luego tenemos la opción de mezclar o fundir los clips de patrones Fundir los clips y fundir clips similares Fundir más que nada como ya hemos visto es cuando tienes varios clips en una sola línea por ejemplo Así podría ser Y le das aquí clic derecho y le das merge Y todo esto se convierte en uno solo El atajo sería control G y shift control G Después tenemos la sección de herramientas Tenemos la cuantificación al inicio de un clip Con shift Q sería el atajo Es más que nada el acomodo Si quieres por ejemplo, no sé, acomodar algo rápidamente Normalmente tú vas a estar acomodando mientras vayas produciendo el proyecto Así que también esa opción no creo que la uses Yo en lo personal no la utilizo Después tenemos consolidar la selección del playlist Por ejemplo ahorita tengo seleccionada esta de aquí Y puedo renderizar esto desde el inicio de la selección O desde el inicio de la canción Igual meterte hasta acá no creo que sea muy útil Más bien si quieres aprenderte lo que es el comando El atajo O si no solamente le das clic derecho Le das consolidar track Y ya escoges aquí Es lo mismo Luego continuamos en la parte de vista o view Aquí tenemos un montón de cosas que podemos configurar dentro de Fuse Studio La primera es como vamos a ver el fondo de la red O de green Así que puedes acceder con control alt G O simplemente le das clic y te aparece Puedes cambiar el color Por ejemplo vamos a darle clic aquí Para que vean Bastante cool ¿no? Y al mismo tiempo bastante horrible Si es que escogen un color pues muy dañino o muy fuerte para los ojos Recuerden que los default son estos de aquí El que tenía previamente es este siempre Este de la esquina Perfecto Luego tenemos inversión de la red Simplemente se ve diferente la red En vez de que se vea por ejemplo líneas negras Se van a ver blancas Luego tenemos segmentos de tiempo Esta es simplemente una iluminación que tiene el playlist En bits, barras, cuatro barras y marcadores Ahorita está en bits Uno, dos, tres, cuatro Pueden ver que el primero es blanco El segundo es un poquito más oscuro El tercero es blanco El cuarto es más oscuro Si es simplemente iluminación en bits Pero ustedes la pueden cambiar a lo que ustedes gusten Luego tenemos keep labels on screen Se refiere a mantener este tipo de información Pueden ver que dice pat aquí ¿no? Cuando nosotros nos vamos de izquierda a derecha Siempre vamos a ver que aparece la etiqueta de lo que estamos trabajando De los clips Si se lo quitamos no la vamos a ver Igual donde dice content in title bars Contenido en barras de título Significa que cuando le quitas el zoom Si así al máximo Aún así puedes ver todo lo que tienes aquí ¿no? Lo que estás trabajando Y probando lo anterior Por ejemplo me voy a ir de izquierda a derecha Si Pueden ver que cuando me voy moviendo Aquí se mantienen lo que son las etiquetas Si Siempre van a estar ahí Estas dos opciones se recomiendan realmente Dejarlas siempre activadas Luego behind clips O atrás de los clips Significa un tipo de diseño De cómo se van a ver los clips Ahorita lo tengo en solid Pero si lo pongo en glass Se va a ver diferente Así que ustedes esto lo pueden ver A su gusto O sea lo personalizan Como a ustedes les guste más En mi caso Prefiero de momento Solid Después tenemos la opción De añadir sombra También déjenla activada Así se ve mejor En general el full studio Pueden rescalar lo que son los tracks 100, 50, 33, 200% Esta opción Rara vez la van a utilizar Si quieren rescalar Solamente hacen esto acá O lo hacen en canales individuales Por ejemplo Quieren meterle zoom A este loop Listo Solamente hacen eso Después tenemos Esconder grupos de tracks Colapsados Esto se refiere por ejemplo Cuando tenemos un grupo así Y también cuando consolidamos un track Cuando consolidamos Normalmente aparece abajo Lo que es el track Esto se trata más que nada Para colapsar esto Para que se pueda hacer Igual hay que dejarla activada Después tenemos varias opciones Incremental scrolling Se refiere a Que cuando tú te estás moviendo Por ejemplo Con la barra esta De scroll bar Y tú hagas esto Le toques hacia la derecha Antes previamente Te mandaba muy lejos O sea por ejemplo Tú estabas aquí Y sin querer Le dabas como por aquí Se te movía todo hasta acá O sea era demasiado Entonces recomiendo Dejar siempre activado esa opción Es mucho mejor Después tenemos la opción De activar lo que es Un indicador preciso de tiempo Hay que dejar esta también activada Y es importante Lo que son estas dos opciones De performance Tienen más que ver Con lo que es El performance mode De FO Studio O el modo de rendimiento Que lo vamos a ver más adelante Y al último tenemos Lo que es Mini playlist preview El mini playlist Lo están viendo aquí En el scroll bar Pueden ver que hay un preview De cómo se ve el playlist Lo pueden poner el doble grande Lo pueden activar Desactivar Y pueden mostrar los marcadores Al último de esta sección Tenemos una opción Que dice Remover foto de fondo Esto básicamente significa Que tú puedes agregar una foto A lo que es el fondo del playlist Que sea formato PNG La arrastras Y ahí está Puedes tener una foto En el playlist Como para personalizar Tu FO Studio Tu sesión Y si ya no la quieres Pues la puedes remover Listo Después de view Tenemos a snap La opción de snap Son básicamente Las divisiones Que tenemos en el playlist Esto realmente Ya lo habíamos visto previamente Y está aquí Después tenemos la opción De seleccionar Podemos seleccionar Todo De seleccionar Esta opción Obviamente aparece disponible Cuando seleccionamos algo Podemos seleccionar Por una fuente Es decir Si tú tienes Esta opción ahorita Selecciona Lo que es este patrón Merge clips Cuando le das a esta opción Lo único que se va a seleccionar Son los clips Ya fundidos Se podría decir O mezclados Como pueden ver Le di click Y ya están seleccionados Así que es una selección Muy específica Selección por patrón Se podría decir Podemos seleccionar clips muteados Invertir la selección Por ejemplo Selecciona esto o no Si le doy shift y Lo que se va a seleccionar Es todo lo demás Pero menos esto Luego tenemos Seleccionar tiempo Alrededor de la selección Es decir Que es lo que tengo seleccionado Ahorita Es este clip Así que Tal y como está aquí Lo que se va a seleccionar Es El tiempo De inicio A final De ese clip Si Como pueden ver Exactamente donde está el clip Después tenemos opciones Para seleccionar Tiempo previo A esta selección Y tiempo después A esta selección Y al último tenemos Lo que es el lazo mágico Que se llama Magic lazo Lo cual Es básicamente esto Digamos que tienes este clip aquí Y lo único que tienes que hacer Es utilizar tu mouse Y hacer un círculo Sobre ese clip Para que funcione Solo funciona Con dos elementos O más Por ejemplo Tengo uno solo No funciona Tengo dos Si funciona Igual creo que es útil Aunque yo normalmente No utilizo esa opción Después tenemos la opción De agrupar O desagrupar Con shift G Y alt G Agrupar básicamente va a ser esto Nos va a permitir mover todo En un solo movimiento Entonces le voy a dar shift G Y todo va a tener candados ahora Cadenitas Y puedo mover todo al mismo tiempo Todo lo que tengo abajo o arriba Esta opción es útil Cuando quieres mover Por ejemplo Todo tu proyecto De un lado al otro Por alguna razón Ya que quieres desactivar esto Solamente le das alt G En tu teclado Y ya puedes mover todo Independientemente Después de la opción de grupos Tenemos zoom Esta opción de zoom Ya la habíamos visto previamente Y son las mismas Que tenemos aquí Luego tenemos los marcadores Esta opción está bastante interesante Nos puede servir para hacer varias cosas Para añadir uno Le puedes dar clic aquí O puedes utilizar alt T Como atajo Podemos añadir uno Que se llama auto Va a tener ese nombre Y después lo puedes configurar Y esta se añade con control T También podemos añadir cada barra Cada dos barras Cuatro o ocho barras En caso de que quieras insertar varios Puedes añadir uno Que brinque a la siguiente barra Puedes añadir uno Que tenga cambios de firma de tempo Puedes añadir uno Que haga que se loopee Algo dentro del playlist Puedes borrar uno Y puedes cambiarlo A un marcador de loop Ahora Vamos a simplemente Entrar aquí dentro De lo que es el playlist Y vamos a insertar uno Le vamos a dar alt T Y nos va a aparecer aquí el nombre Le voy a poner test Y le voy a dar enter Una vez que aparece Ya lo puedes mover Los marcadores realmente sirven para Lanzar acciones dentro del playlist O también te pueden servir Para organizar tu proyecto Por ejemplo Puedes poner varios marcadores Uno que diga intro Otro que diga breakdown Otro que diga drop Y ya sabes exactamente Donde está todo Porque cuando tú te mueves De proyecto Los marcadores no se mueven Por ejemplo Este lo vamos a poder renombrar Como intro Y digamos que aquí Le voy a poner este Breakdown Y bueno Una vez cuando añades un marcador Cuando le das clic derecho En la barra de lo que es El playlist Vas a poder añadir más Solamente dándole clic derecho Añadir marcador Añadir firma de tempo Y poner lo que es Un marcador con loop Así que bueno Cada marcador Cuando le das clic derecho Puedes añadir ciertas cosas más O sea Añadir uno nuevo Añadir firma de tempo Que nos aparece este recuadro Cambiemos la firma de tempo Dentro de lo que es el playlist Después podemos añadir Lo que es un loop Si Esto añade lo que es Un marcador nuevo Con una flecha hacia abajo Para generar lo que es un loop Ahora este loop Realmente no va a funcionar A menos que Cambies el primer marcador Con marker loop Si Pueden ver que ya se repite Entonces los loops solos Este No funciona sin un marcador Que diga marker loop Entonces el marker loop Lo tienes que poner al inicio Donde se va a empezar A loopear todo Y esto lo pones al final Por ejemplo Si quieres que Después de que se termine tu canción Pongas el loop Y se regresa al inicio Aquí Solamente lo pones al final Lo que es el loop Y el marker loop Lo dejas al inicio Y listo Ya funciona Ahora Vamos a darle otra vez Clic derecho Aquí podemos borrar Renombrar Podemos mover el contenido A la izquierda o derecha Del marcador Y aquí tenemos Más que nada las secciones Este no hace nada Este se puede poner al inicio De lo que es la canción Este es el loop Que vimos previamente El marcador del loop Este marcador salta De una sección a otra Por eso dice skip Muy bien Para ver como funciona Tenemos que borrar El del final Y lo que es el inicio Y digamos Voy a poner Un marcador Puede ser aquí Y este le vamos a poner Skip 0 Le damos enter Y vamos a seleccionar El marcador Que añade lo que es una pausa Entonces le vamos a dar play aquí Y este nos va a lanzar De aquí hasta acá ¿Sí? Entonces este marcador Realmente nos brinca Al siguiente Y el siguiente Pues depende de la acción Que tenga Va a ser la siguiente acción Este es simplemente pausa Después al último Tenemos el marcador Que tiene la firma de tempo Por ejemplo Vamos añadiendo uno Vamos a dar clic derecho Le damos a time signature Y le damos a lo mejor No sé 2, 4 Y ya va a empezar A aplicar el cambio Tú puedes mover esto De izquierda a derecha Y vas a ver como cambia ¿Vale? Así que dentro del playlist Tú puedes tener Diferentes cambios de tempo Como tú quieras Realmente puedes poner La cantidad que tú quieras Muy bien Una vez que ya terminamos Con los marcadores de tempo Vamos a ir a la sección Del picker panel Aquí tenemos unas Digamos opciones Del picker panel Podemos activar Desactivar Podemos mostrarlo En el lado derecho ¿Sí? Podemos cambiar El tamaño O la anchura Y tenemos opciones De selección Selección de canales Linkeados Y selección Desde el playlist O el channel rack Recomiendo dejar Estas dos activadas Para que funcione Correctamente el picker panel Podemos mostrar Patrones vacíos Si ustedes quieren Lo demás Ya lo tenemos configurado Por default Por ejemplo Esta opción De drag to rearrange Nos permite Arrastrar Lo que es un patrón De abajo hacia arriba Para reorganizar Es una opción útil Por ejemplo Hay que dejarla Y tenemos la opción De crear grupos Automáticamente De patrones O canales Y aquí donde dice Herramientas Tenemos una opción Digamos como para Seleccionar Patrones Audio Y automatización Lo que sea Que no está siendo Utilizado Para que tú veas Cuáles no se usan Actualmente en el proyecto Y tenemos la opción Digamos como tipo Windows Donde nosotros podemos Ver lo que tenemos Organizado en el picker panel Por patrones Los clips de audio Por nombre Color Y por el número Del tracks Del mixer Y automatización Por nombre Y color Continuamos con la opción De abajo Que dice Current Clip Source Esto nos dice Lo que estamos utilizando Dentro de lo que es Pues el playlist Realmente Lo que tenemos Actualmente Tenemos el modo De performance mode Cuando le das Control P Se va a ver Un poquito diferente Este Lo que es el playlist Porque esto se adapta Para el modo De rendimiento De Fuse Studio Pero bueno Esta opción La vamos a ver Más adelante En el video De performance mode Tenemos la opción De centrar Esto se podría decir Que es como tipo No sé Word Si yo me voy Hacia la derecha Y hago esto Y le doy center Esto es lo que hace Nos digamos Reorganiza al inicio De lo que es El playlist Ya el último Para acabar Tenemos detach Esta opción Nos permite Digamos Ver el playlist A full Cuando quieres Trabajar a full No quieres ver Nada más Y claro Esto lo puedes mover Como tú quieras A cualquier parte Aunque realmente El playlist Pues es mejor Que lo tengas Donde debe estar A menos que quieras Trabajar En pantalla completa Así que lo puedes Activar o desactivar Como tú quieras Perfecto Esto sería todo Sobre playlist Ahora que ya sabes Manejarlo Realmente vas a producir Más rápido Y vas a sacarle Más provecho En tus proyectos Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido